El Sargento D. D. y yo Fuimos asignados para prender a un peligroso carterista Conocido como la Araña Pierre Esta cantina es el lugar favorito de la Araña Pierre Creo que lo podré atrapar si llevo dinero para mostrarle Sargento Dodo, ¿cuánto dinero tiene? No tengo nada de dinero, inspector ¿Qué no tienes? Bien, ¿cómo le llamas a esto? Pero, inspector, ¿no puede usted tomar ese dinero? Solo me prestarás mil francos ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Sí, confío en usted Pero le tengo que decir algo acerca de estos pesos, señor inspector ¿Pesos no francos? Está bien Una copa de su mejor champaña y por favor, dése prisa ¿Cómo ve? Tengo dinero para pagarle Sí, monsieur Siempre le pido de lo mejor porque tengo mucho dinero Mi billetera está llena de dinero Dése prisa ¿Qué es la demora? Una persona como yo no tiene su tiempo Vaya Otro minuto más y no le doy propina Págueme ahora, son cinco francos, caballero ¿Qué ocurre? Sí, me ha robado Ah, justo lo que pensé Un fanfarrón ¿Qué fue lo que ocurrió, inspector? Me ha robado la cartera ¡Oh, ese sucio y perverso carterista! Dodo, préstame otros mil francos para seguir buscando Pero, señor inspector No debería estar tomando este dinero porque... Es una orden, sargento ¡Dámelos! Pero es que este dinero no... Sin discutir, por favor Ahora sincroniza tu reloj rápido Sí ¿Qué te ha pasado? No quiere sincronizarse el reloj ¡Qué torpe eres! Tienes que sincronizarlo con mi reloj ¿Y ahora qué le pasa, inspector? Se robaron mi reloj Mi placa Mi billetera Mi peine Mi libreta de direcciones Mi pluma fuente La fotografía de mi novia No buscamos un carterista Buscamos una aspiradora Vimos a la araña corriendo hacia un callejón Y fuimos tras él Tendré que usar con ellos mi telaraña especial ¡Adiós, polizontes! ¡Adiós! 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 No le saltarines Oiga, inspector ¡Mire la Torre Eiffel! Esto es tremendo No me llevó mucho seguirle la pista a la araña Esta araña insolente estaba acabando con mi paciencia No te atreverías Por supuesto ¡Mire la Torre Eiffel! ¡Mire la Torre Eiffel! ¡Llamen a una ambulancia! Yo a él no lo entiendo ¿Por qué si pide una ambulancia Cambia y toma el metro? ¡Mire la Torre Eiffel! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Te mostraré que no puedes infringir la ley! ¡Toma nota de eso! ¡Estoy infringiendo la ley de gravedad! Muy bien, araña Ahora voy a ir por ti ¡Te previne! ¡Es tu última oportunidad! ¡Será de... ¡No! 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 Esta es la profesión de nosotros los policías Tiene sus altas y sus bajas Ya me está cansando, señor araña Será mejor que se rinda o se lo voy a arrojar a usted! ¿Ese polizonte me lo va a arrojar a mí? ¡Escuche, inspector! ¡El araña ya tiene suficiente DDT! Después que las rejas de acero se cerraron tras la araña vier se cerraron tras de mí también Ese tonto del sargento Dodó me prestó su dinero de juguete y me sentenciaron por circular billetes falsos Pero cuando salga de aquí me voy a ir recto recto a la casa del sargento Dodó a darle una paliza